Y con el otro acotando, que Raúl va como, eh, Dios mío, Terri, es un peligro. Bueno, pues saludo a Ana Iris y ahora ya me tengo que poner serie y les tengo que contar una agresión salvaje que ha ocurrido en la cárcel de Picasset. Es un criminal condenado y conocido como el Rambo de Requiem. Si España es un país que odia. Bueno, primero, en directo, volvemos con la princesa Leonor, que ya ha recogido su despacho en la Academia Militar de Zaragoza. Estas son las imágenes. Con esto solo, a ver, las uñas me condicionan muchísimo, eh. La profesión que puede tener. Panadera no, porque Rosalía decía, no, Valguial decía que ya se podía dejar esas uñas porque ya no era panadera. Así que panadera tampoco. Es capciosa la pregunta. ¿Es capciosa? ¿No te gusta, Rubén? Pues apunta. Yo toda mi vida he querido no ser una mantenida. O sea, mi objetivo. Claro, pero no es lo mismo mantenida cama de casa y aquí haremos muy bien. ...pensaje después de oír la señal. ...es perdonado de mujer, claro. Buenos días, Susana. Soy Álvaro Mu... Fue así ayer, efectivamente. No te puedo creer. ¿De aquí, en directo? Sí, le he devolvido la llamada. Pero te llamó él a ti. Hombre, claro. Sí, sí. Y luego le mandó... Iba a conceder una entrevista. No, no, pero yo me fía de su gesto porque soy una persona... Tenemos para gastarnos. Mira, hoy vengo súper generosa. Me ha sobrado dinero de escasi y tengo medio millón de euros. Pero primero vamos a ver por qué dices tú que no habla de su hijo. No, no, pero ¿sabéis lo mejor? ...y no lo hago. Lo mejor en estos casos es dar una rueda de prensa. Pero a ver, ayúdame en esto, Bea, porque al final, oye, nos dan de comer a todos. A ver, pero hay una portada que nos encantaría, muy guapa, que es la segunda portada, que es la de las abuelas. Portada más espejo público. Esta noche no se pierdan a las 11 menos cuarto una nueva entrega de la serie máxima en Antena 3. Y les dejamos mañana más. Carlos Ariñano toma el relevo. Tú hacer los deberes que te he mandado, ¿eh? Uy, bueno, es que tengo otra llamada. Tengo otra llamada.